Nuestro webinar sobre la protección de la marca país es un tema bastante apasionante por lo menos para todos los panelistas hoy día nos acompañan Iván Pinzón de Colombia Leonidas Rojas de Ecuador Rodrigo Garrón de Bolivia Lourdes Suárez de Perú Caterina también nos acompaña de la Universidad de Lima y para mí obviamente para mí es un placer poder moderar el panel el día de hoy sobre todo con estos amigos pero además estos expertos en el tema primero voy a dejar en el uso la palabra a Lourdes quien no solamente domina el tema sino que además Lourdes hizo una investigación les comento un poco Lourdes su tesis de maestría en la Universidad Austral de Argentina fue precisamente sobre la regulación de la marca país digamos podemos decir que de alguna u otra manera su investigación ayudó mucho para la construcción del documento base sobre el cual se empezó a negociar la marca país y su regulación dentro de Andina proceso que la verdad tomó algunos años pero en comparación con lo que suelen tomar las decisiones andinas para ver la luz fue bastante rápido creo que confluyeron varias cosas en primer lugar creo que la necesidad de los países para tener una regulación sobre el tema fue un punto importante para a partir de aquello empezar a avanzar todos en la misma dirección pero bueno yo no me quiero explayar porque solamente hoy voy a moderar así que los dejo en el uso de la palabra Lourdes y luego empezaremos a conversar como siempre entre todos Lourdes por favor bien Ray muchas gracias por la presentación muchas gracias también por cederme la palabra y si a nivel de introducción de una introducción muy pequeña por supuesto quiero referir que el 23 de abril del 2021 el año pasado la comisión de Cartagena del acuerdo de de acuerdo a Cartagena aprobó ¿no? y publicó la decisión andina 876 decisión relativa al régimen común sobre marca país ello implicó como decía Ray hace un momento sin lugar a dudas una extensa labor legislativa comunitaria que fue iniciada originalmente en el año 2014 retomada en el año 2017 ¿no? en el seno del CAPI que es el comité andino ad hoc de la comunidad andina esta decisión sin lugar a dudas es una norma pionera sumamente vanguardista su generis y que se espera que tenga un impacto multilateral en los próximos años esta decisión define a lo que es la marca país ¿no es cierto? explicando cuál es su finalidad su importancia pero lo más importante o relevante es que a partir de esta decisión la marca país pasa a ser una figura reconocida dentro del ordenamiento o de las normas de la propiedad industrial ¿no? se marca un hito digamos y esto es un aporte a la regulación digamos dentro de la propiedad intelectual netamente de la comunidad andina desde mi posición afirmamos categóricamente que la marca país es un signo distinto pero complementario por supuesto a los signos distintivos reconocidos en nuestra legislación ¿y por qué decimos que es distinto? ¿no? explicando básicamente dos aspectos el primero que es un signo identitario es decir lleva en ella la imagen de un país su cultura su folclor sus costumbres ¿no? y la idea es efectivamente promover una identidad nacional que va de la mano del orgullo nacional ¿no? la idea es que exista la cohesión entre compatriotas y a partir de ese concepto poder gestar desarrollos para nuestros pueblos valga la redundancia en vías de desarrollo ¿no? entonces es una herramienta sumamente importante que nos aporta para la competitividad y el posicionamiento de nuestros países a nivel global y resumiendo este aspecto de manera muy muy acotada un ejemplo digamos de ello es la gastronomía peruana ¿no? a partir de los peruanos en este caso sentirnos identificados y orgullosos de nuestra gastronomía es que se ha podido evidenciar un crecimiento exponencial en este rubro no solamente a nivel nacional e internacional sino que también esto ha tenido una repercusión directamente en las cifras macroeconómicas de crecimiento de nuestro país y otro aspecto que también es importante recalcar es que la marca país acompaña a otro signo distintivo y lo que busca es justamente trasladar esta imagen positiva de un país en los productos o en los servicios en los cuales se use esta marca por supuesto aportando el posicionamiento de este país ¿no es cierto? atrayendo inversión atrayendo turismo creando mayores fuentes de empleo en cada uno de estos países y a la vez promoviendo el consumo interno de los productos o servicios entonces es como un digamos un aspecto global y desde nuestra óptica consideramos que es una herramienta como decíamos en su momento sumamente competitiva no quiero extenderme más en esta introducción si cerrar la idea que vamos a tocar principalmente cuatro aspectos en el webinar de hoy primero la necesidad y la importancia de contar con una regulación específica para la marca país el proceso de gestación como decía Arral que ha sido largo pero en realidad a la vez también de acuerdo a nuestra experiencia andina bastante celere ¿no es cierto? y ¿cuáles son los comentarios son los aspectos de mejora de la decisión andina y finalmente la tarea pendiente queda la tarea pendiente yo estoy segura que todos nuestros panelistas van a aportar muchísimo con sus comentarios el día de hoy con lo cual cierro mi primera participación Ray y te doy el pase gracias gracias Lourdes no si la verdad es que hoy en día en el mundo de acuerdo con la globalización de acuerdo con el estado de la técnica actual no solamente compiten las empresas sino también compiten los países ¿no? los países compiten por atraer inversiones por atraer turismo por generar mayores exportaciones por abrirse un paso específico dentro de esta economía mundial globalizada y qué duda cabe la marca país obviamente sirve para englobar y promocionar todos estos activos intangibles toda esta imagen positiva del país a la cual hace referencia pero claro este era el estado de la técnica hoy en día cuando uno habla de marca país es difícil pensar en un país que no utilice de alguna u otra manera algún símbolo algún signo para atraer el país en algún momento de la historia las banderas los escudos se utilizaban pues obviamente para posicionar y promocionar los países hoy en día producto del avance de la mercadotecnia de marketing las tecnologías hemos migrado un poco a estas marcas país pero claro yo lo que quiero un poco preguntarle a Iván cuál era de alguna manera la necesidad de Colombia nosotros sabemos que Colombia tiene una larga trayectoria ha utilizado distintas marcas país y obviamente tenían la necesidad de tener una protección una herramienta jurídica para proteger la marca país y obviamente hasta ese entonces solamente teníamos el sistema tradicional de marcas y dicho sea de paso ha sido elaborado para proteger otros elementos signos distintivos de particulares de privados esto como decía Lourdes era un elemento que merecía no sé si todos coincidimos ahí una regulación específica y no colgarse de la regulación de otros países pero cuál era la realidad de Colombia Iván en ese momento hasta antes de la promulgación de la marca país cuéntanos un poco bueno a mí me parece Ray que pasa como en muchas otras ocasiones que primero son los hechos y luego viene el derecho es decir primero Colombia tuvo marca país no regulada no protegida directamente desde el año 2012 en el contexto de las eliminatorias del mundial de fútbol Brasil 2014 pues ante un partido prácticamente un partido que hubo en Barranquilla Colombia entre la selección nacional y justamente Brasil eso genera digamos un movimiento de orgullo patrio digamos donde de alguna manera se reviven ciertos valores de cohesión y se empieza a trabajar un poco en esta idea obviamente la idea no es colombiana como lo dice la CIC en su página la CIC la oficina la autoridad nacional competente colombiana en su página web es Simón Ambold en 1996 el que había como se había craneado había pensado en este concepto pero en el caso colombiano es hacia 2012 cuando digamos se empieza a trabajar en la idea de tener un signo distintivo que nos cohesione como colombianos la primera marca país es Colombia es pasión era como un corazón digamos que ardía y que encarnaba justamente todos esos sentimientos esto duró hasta el año pues 2005 y ya en 2011 se cambia el lema por la respuesta es Colombia posteriormente estamos hablando de Colombia el país más acogedor del mundo es decir ha habido una evolución interna grande en donde ha trabajado sobre todo Proexport una agencia estatal colombiana y ahora ProColombia es decir hubo ya repito una gestión ante todo del Estado pero con el apoyo por supuesto de los empresarios y del sector privado del país eso es también lo interesante una conjunción de fuerzas entre el Estado y los particulares que promueven este signo distintivo como digo a través de un proceso de evolución que coge fuerza pero pues claro evidentemente como tal vez le pasa a Bolivia Ecuador y al Perú porque no me costa a mí cuando hablábamos en los CAAPIS discutíamos estos temas en los CAAPIS había la urgencia de qué hacemos si alguien nos copia básicamente o utiliza un tercero ajeno digamos a la autoridad que cada país tenga la titularidad del signo distintivo qué hacemos si ellos copian si manipulan si utilizan ese signo distintivo de una forma que no es la autorizada entonces pues yo creo que la necesidad de Colombia en el fondo es la misma de la de todos digamos protegerla evitar ese uso indebido ese uso que por supuesto raya en lo ilegal pero además promover casi que yo diría a nivel global sobre todo en el seno de la OMPI pues ojalá con una decisión como la que vamos a comentar que la protección vaya pues mucho más allá hemos logrado por supuesto una protección a nivel andino que es un paso enorme pero bueno ya sin adelantarme a lo que sigue pues sigue faltando una mayor protección pero es eso yo diría que es eso evitar digamos el uso indebido por supuesto de lo que es la marca país perfecto gracias Iván y cuéntame Leonidas Ecuador también es un país muy futbolero en los últimos años hemos sufrido muchísimo nosotros desde Perú Ecuador nos ha dejado varias veces el mundial ya vamos que quito muchas veces una plaza inexpugnable felicito por el mundial y ustedes también tenían la necesidad porque la verdad que Ecuador ha venido conduciéndose en términos macroeconómicos muy bien en los últimos años creo que la economía cada vez está creciendo de a poco pero de manera sólida también y entonces los veo muy activos en los foros internacionales hablando sobre elementos de propiedad intelectual y de alguna manera Ecuador también lideró el proceso de integración andina a través de la marca país e incluso fue cooficiador de la propuesta peruana entre la OMPI para la protección de la marca país de eso hablaremos después pero cuéntanos un poco Leonidas cuál era la situación de Ecuador antes de la aprobación de la marca país igual tenían necesidad tenían como dice Iván en los hechos tenían ya una marca país bueno muchas gracias Ray un gusto saludarte y a todos los colegas también un gusto como siempre igualmente pues a los hermanos de Colombia Perú y Bolivia que nos escuchan pues un abrazo muy fuerte desde acá desde Quito Ecuador sí estamos muy muy futbolizados de acá ya te podrás imaginar la venta de camisetas la venta de televisores bueno esto es una locura estamos también ansiosos porque pronto empiece la cita mundialista bueno qué te puedo comentar el caso de Ecuadoriano con respecto a la marca país es un caso es un caso interesante diría yo en cuanto a normativa nosotros quizás podríamos decir que fuimos pioneros en el tema de los de los de los primeros que pusimos en una legislación el tema de la marca país y nombrándolo como tal como una marca país la nueva normativa de propiedad intelectual que se desarrolló en el año dos mil dieciséis entonces claro una normativa nueva permitía la inclusión de nuevas figuras como estas y entonces se aprovechó y se incluyó el tema de marca país y tenemos a nivel de de a nivel de normativa local de normativa legal pues regulada la marca país en cuanto ya al uso como tal de la marca pues como en el caso de yo diría la mayoría de países de nuestros países esto empezó en el a inicios del siglo diría los dos mil cuando es necesario se ve necesaria la creación de un signo que como decía Lourdes sea una una especie de como que llegue nos una a todos nos refleje más bien dicho la identidad de nuestro pueblo y las fortalezas que tenemos la biodiversidad el atraer el turismo las exportaciones las inversiones etcétera entonces ya se fueron creando diversos signos en el caso ecuatoriano propiamente tenemos experiencia con dos dos signos dos marcas país la primera fue Ecuador la vida en estado puro que se utilizó más o menos a finales del dos mil del dos mil siete dos mil ocho más o menos dos mil diez y que también pues en principio tuvo una una buena acogida en el país pero que al poco al poco tiempo se vieron muchas objeciones al tema porque parecía como que no era del todo real lo que decía o lo que quería reflejar esta marca porque muchas veces pasaba que se quiere atraer el turismo llegan los turistas a los aeropuertos de Quito y Guayaquil y pues se encuentran con contaminación se encuentran con tráfico se encuentran con lo que se ve en todas partes y entonces eso de la vida en estado puro pues como que podría resultar engañosa y entonces se pensó en la necesidad de otra marca país se fue desarrollando otra marca país y así mismo para el año dos mil diez dos mil once se desarrolló un nuevo concepto de marca país esta es la marca Ecuador ama la vida esta marca fue desarrollada ya como tal con el concepto de marca país así se la vendió en principio también en el país pues tuvo mucha acogida y de hecho pues se veía en las instituciones las instituciones del estado y en general como que había la acogida de todo el país en general sector público sector privado para lanzar y para llevar adelante esta marca ya para el año dos mil catorce se eleva decreto ejecutivo la creación de la marca país como tal y en el año dos mil dieciséis tenemos también ya pues la regulación ecuatoriana de la marca país pero pasó algo extraño y es que en el año dos mil diecisiete y concretamente cuando cambia el gobierno la marca país empieza a dejar de utilizarse empieza a dejar de utilizarse y de una de una manera yo diría incluso quizás abrupta se utilizaba bastante y de pronto deja de utilizarse a tal punto que deja de utilizarse de manera total desde el año dos mil diecisiete hasta la fecha la marca ecuadora mala vida deja de utilizarse al punto tal que actualmente estamos más bien ante la necesidad del desarrollo de otra marca país y de hecho en este momento en las instituciones estatales se está pues hay toda una serie de reuniones de proyectos para el desarrollo de una nueva marca país que en cierta forma cubra los quizás inconvenientes que tuvo la marca anterior este cuadro de la mala vida que pues ya a posteriori podemos decir que generó un par de problemas quizás estaba más vinculada al tema de la creación del turismo a través del turismo y también fomentar el tema de la biodiversidad ¿no es cierto? a mala vida pero había dejado otros temas importantes también como el tema de fomento de exportaciones y atracción de inversiones entonces se quiere hacer una marca ahora más global más completa que no solamente se encargue del tema turístico del tema de biodiversidad sino también de otros temas que también son importantes pero a lo que quiero ir es que el concepto en cierta forma como que quedó en stand-by y yo pienso que esto es algo que deberíamos también analizarlo en este y es posible en otros foros cómo tratar de evitar que esto suceda es decir que el concepto de marca país no se convierta en un concepto de marca gobierno porque ahí se debilita el concepto y lógicamente ¿qué es lo que va a pasar? si eventualmente hay un cambio de gobierno pues hay un cambio también en la marca país entonces yo pienso que esta es una de las debilidades de estos signos relativamente nuevos que tenemos de estos signos distintivos sui generis como bien mencionaba Lourdes y que bueno también ya a partir del derecho también nos genera una serie de retos ¿no es cierto? por decir algunas cosas ¿es realmente un signo distintivo? ¿se le puede llamar marca? ¿será? más bien hay que crear un signo distinto a lo que es una marca ¿qué tipo de marca podría ser? bueno hay muchas hay muchas interrogantes que tenemos en el paquete pero también yo pienso que hasta aquí está bien quisiera escuchar también a los colegas y luego pues dejar estas interrogantes a ver si tenemos tiempo para hablar de esto seguro que sí tenemos tiempo Leonidas muchas gracias y sí concuerdo completamente contigo en el Perú gracias a Dios hemos tenido desde que se aprobó el concepto de marca país como tal no ha habido un manejo político más bien creo que ha sido un signo apolítico y no ha estado y creo que atemporal mira que nosotros no hemos cambiado desde que se decretó la marca país se protegió nuestra marca país hasta ahora la seguimos manejando antes tuvimos el uso de algunas marcas sectoriales de unidas de alguno que otro sector algo que puntualmente promocionaba turismo algo que trataba de atraer inversiones pero contratamos una consultora internacional Future Brands fue la que hizo todo el concepto de la marca Perú de la marca país y desde la época hasta la fecha pues no hemos cambiado creo que nosotros mismos como peruanos nos hemos identificado con la marca la hemos abrazado la hemos adaptado hemos entendido el concepto que si te das cuenta la marca la marca Perú tiene dos conceptos ¿no? estos círculos concéntricos de alguna manera representan las civilizaciones pre-incras incluso en el Perú ¿ok? nuestra cultura que tenían esa forma de elaborar estos círculos pero además también representa de alguna u otra manera la arroba y el futuro ¿no? que estamos mirando venimos sabemos de dónde venimos y tenemos claro a dónde queremos ir el concepto se comunicó se socializó mucho y creo que la mayoría de peruanos lo hemos abrazado lo hemos entendido y no ha habido esta discusión política pues de que ¿no? el gobierno que viene quiere cambiar y borrar absolutamente yo creo que eso se maneja pero ahora quiero conversar con Rodrigo Rodrigo ¿cuál es tu opinión? ¿crees que en realidad creo que de alguna u otra manera la mayoría no es ajeno a esto todos utilizamos de alguna manera alguna marca pero ¿estás de acuerdo con tener un régimen común? ¿una decisión andina que tenga este régimen común? o tal vez hubiese sido interesante tener promover a nivel de comunidad andina el desarrollo de algún instrumento jurídico de protección pero tal vez algo más local y no un régimen común ¿qué opinas Rodrigo? gracias bueno muchísimas gracias a todos a ver dos temas primero complementando lo que nos decía Leonidas que creo que es muy importante y yo creo que el tema el concepto la idea de marca país es una idea creo complementaria a la consolidación de los conceptos que se tienen de los estados como mencionabas Ray primero el escudo la bandera si ustedes colocan imagen del gobierno de España le sale la bandera y los logos clásicos de Alemania también ¿no es cierto? de Estados Unidos entonces la marca la marca país lo que va a buscar es tratar de proyectar ¿no es cierto? la imagen que los países quieren que se tengan de sus países ¿no es cierto? y no la percepción que hemos acuñado por las experiencias por los golpes de estado por la inestabilidad política económica etcétera sino ¿qué es lo que queremos enfocar y proyectar? a partir de esta lógica yo creo que el planteamiento de Ray es fundamental y el de Leonidas perdón es el de diferenciar lo que es la marca país con lo que es la imagen de gobierno y ocurre ocurre que se ha hecho una mala práctica Ray se ha hecho una mala práctica acuñada además casualmente en nuestros países pero acuñada en que cada gobierno ahora quiere tener una imagen de gobierno y lo digo en el caso boliviano por hablar de mi país cuando entró el presidente Evo Morales sacó un decreto supremo el decreto supremo 48 y le cambió el nombre al estado el señor república de bolivia estado plurinacional de bolivia con la idea de proyectar una idea salió un manual un decreto supremo de cómo se tiene que proyectar el nombre con el escudo las formas etcétera totalmente confundido con la imagen internacional no había imagen marca país del año 2010 al 2017 el estado boliviano saca una marca turística país no bolivia te espera cuatro corazones no es cierto diferentes colores perfecto una marca que digamos sería lo que le que venda marca país con un manual para utilizar la marca país y tal la base de estos cuatro corazones son tejidos de las diferentes regiones de los pisos geológicos de nuestro de nuestro país pero después de esto fíjate el ya el en el gobierno de la presidenta Yanine Áñez saca un decreto supremo como institución de imagen de gobierno en el cual se recupera el estado plurinacional de Bolivia el fondo con unas pequeñas variaciones cómo se tiene que utilizar y manejar dónde queda la marca país en relación se empieza a utilizar como decía Leonidas bruscamente se retira la marca país y se empieza a utilizar la imagen de gobierno y ahora reciente el presidente Luis Arce saca un nuevo decreto no es cierto igual instituye la imagen de gobierno desde la primera marca país que tiene Bolivia como marca país es del año 2017 me entregué supremo que es Bolivia corazón del sur esta es la primera marca país del año 2017 con reglamento con uso con manuales con todo para usar la marca país ahora bien esta marca país se utiliza un tiempo viene la pandemia cambios de gobierno se retira totalmente la marca país se la deja de utilizar cuarto intermedio como quieran llamarlo y se empieza a utilizar después la marca gobierno hoy día nosotros tenemos tenemos instaurado en todos los medios de comunicación en toda la papelería del estado la marca gobierno con el lobo del gobierno del presidente Luis Arce que no es un símbolo patrio no es una marca país no está registrada ni aprobada como marca país la marca país es Bolivia te espera entonces hay una confusión total ahora a partir de esto claro viene tu pregunta que era mejor un régimen común o no entonces para poder tener esta idea clara tendríamos que analizar para qué es el régimen común y el régimen común es precisamente la cúspide del comunitarismo es la base del comunitarismo es lo comune yus comune qué significa una sola norma para todos los países no se puede entender la supranacionalidad si no entiendes lo que es el régimen común entonces una sola norma para todos los países qué debiera ser la regla en esta única norma que debería ser una norma de auto ejecución self executing como dicen que significa esto norma completa de autodesarrollo que no permite la modificación por parte de los estados es una norma completa y que permitiría que los estados incorporen variaciones solamente por el principio de complemento indispensable o para que sea más eficaz si analizamos la decisión de la comunidad andina podríamos decir que es una norma self executing en algunos puntos en algunos puntos pero en el resto tiene un margen de maniobra muy importante a los propios estados entonces y tampoco establece digamos un reglamento total que nos permita entonces yo particularmente creo que sí es muy importante el régimen común creo que es muy importante que vayamos incorporando al régimen común la mayor cantidad de temas posibles la decisión la normativa comunitaria establece que el régimen común es marcas patentes inversiones entre otros o sea no está limitado podríamos tener más temas dentro del régimen común ahora y casualmente lo que mejor funciona en la comunidad indina es el régimen común precisamente el tema de marcas entonces mientras más incorporemos al régimen común entendiendo qué es el régimen común y cómo funciona creo que es lo ideal y lo adecuado entonces me parece que como un primer paso que la normativa esté en el régimen común me parece que está excelente creo que la norma es susceptible de mejoras creo que hay que cerrar un poco más la 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 normativa para que no parezca del régimen armónico sino que parezca realmente del régimen común y también considero que este tendría que separarse muy bien lo que es la marca la marca de la imagen de gobierno con la marca país gracias 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 rodrigo y si la verdad concuerdo con gran parte de lo que has dicho y precisamente has hecho referencia digamos a las posibilidades de mejora la regulación es difícil a mí me tocó el proceso de negociar la decisión marca país Perú planteó presentó una propuesta de lo que estimaba debería ser verdad y en el camino producto de la negociación se van cediendo algunas cosas y se van avanzando se siguen algunas cosas para obtener el objetivo común creo el objetivo último que era tener una legislación un régimen común pero hoy un año y algunos meses después seis siete meses después creo que ya podemos es tiempo de mirar la perspectiva Lourdes y empezar a identificar si es que ha funcionado hasta aquí la decisión si hemos conseguido los objetivos que se buscaban habría que plantear cuáles eran primeramente esos objetivos ¿no? y si estamos en este camino o en todo caso si es que tenemos oportunidades siempre seguramente para mejorar lo que hemos dado hasta aquí dale Lourdes ¿qué opinas? bien primero yo creo que hay algunos objetivos que puntualmente sí hemos logrado ¿no? la norma andina es una decisión que lo que crea es no solamente como decía hace un momento el reconocimiento en estricto de la marca país sino principalmente se convierte en un mecanismo eficiente eficaz y sencillo para su protección ¿no? uno de los aspectos más complicados cuando queríamos encajar de alguna forma a la marca país con el sistema de protección tradicional nos encontrábamos por ejemplo con el tema de la renovación que era algo digamos muy complejo en el sistema tradicional de nuestras marcas países y las primero registrando país por país segundo renovándolas cada 10 años en cada una de estas jurisdicciones en tercer lugar por ejemplo el tema del uso ¿no? la cancelación también era una figura compleja de abordar desde la óptica de protección de la marca país entonces con la decisión andina lo que se ha hecho es evidentemente dar una protección distinta a su generis y concretamente en el artículo 12 se lee se dice así ¿no? que es la marca país está protegida por tiempo indeterminado con eso nos liberamos del tema de la renovación y también del uso de la marca ¿no es cierto? es imprescindible e inembargable entonces tiene como un aspecto de protección bastante fuerte digamos que la pone en una categoría superior a la de cualquier marca comercial o cualquier otro signo distintivo entonces sí considero que en la decisión se han abordado temas importantes han habido aportes digamos importantes para la protección dada la naturaleza su generis de este signo considero por otro lado también que sí hay posibilidades de mejora ¿no? uno de estos aspectos creería que es el tema del mecanismo de comunicación en la decisión andina se establece puntualmente que básicamente las normas las marcas de estos países andinos van a comunicarse de estado en estado de país en país y se adiciona digamos a un formato ¿no cierto? estándar de comunicación el formato es bastante sencillo tiene solicita información digamos básica cuál es el país que está solicitando la protección ¿no cierto? cuál es en estricto la marca país que se va a comunicar o proteger y básicamente datos de identificación de los funcionarios ahora se dice también que existe a partir de esta comunicación 15 días hábiles para que el estado miembro que recepciona esta comunicación presente o no objeciones mejor dicho para que observe este formulario ¿no? pero si considera que hay errores de forma por ejemplo simplemente rechaza esa comunicación y el estado miembro que solicita la protección de ser el caso puede volver a solicitar esa protección ahí me parece que podría haber una regulación digamos mucho mejor en el sentido de poder dar observaciones y dar un plazo para levantar estas observaciones porque podría ser que las observaciones sean muy sencillas digamos entonces la decisión no establece la posibilidad de comunicar observaciones y tampoco de absorberlas simplemente la respuesta es el rechazo ¿no? y por otro lado un aspecto también en relación a este tema es que en el caso que el país que recibe la comunicación no se pronuncie en este plazo se entiende que no hay observaciones y se debe de manera digamos imperativa dice la norma continuar con el trámite entonces jalando este supuesto digamos podría ser que de repente el error esté en la misma marca país y que digamos sin quererlo lo que se lo que se promueva o que se concrete es una protección errada de un signo que en realidad no es el deseado entonces creo que ahí hay sí una posibilidad de mejora en el sentido de el mecanismo de comunicación presentación de observaciones subsanación de las mismas para que efectivamente digamos si hay algún error menor pueda ser subsanable ¿no? Otro aspecto Lourdes además que es un mecanismo bastante intergubernamental siendo una norma de régimen en común debía haber sido un mecanismo supranacional es decir el intercambio es bastante entre estados y ese mecanismo se parece más a los mecanismos del MERCOSUR que a los mecanismos de la comunidad andina lo correcto hubiera sido que haya una oficina de la Secretaría General que recepcione todas las marcas países y no hacer un intercambio de cartas como notas reversales para la aprobación de esto o sea creo que tienes toda la razón y es un tema a anotar mejorar sí yo creo que ahí es algo en lo que se puede aportar y trabajar ¿no? Otro aspecto que también me parece importante es el tema de las objeciones ¿no? Definitivamente el artículo 9 nos señala en qué caso se puede objetar una marca país y se establecen causales distintas a las de una marca comercial entendemos esto por la naturaleza de este signo pero básicamente no se puede proteger una marca país o se objeta cuando se contenga una marca idéntica a una ya registrada o solicitada o un lema comercial o a una indicación geográfica o una denominación de origen protegida también hay una protección específica para el tema de comunidades andinas indígenas y respecto a marcas que puedan atentar contra la moral el orden público y las costumbres ¿no? Esas son solamente estas cuatro causales que les he explicado de manera muy general pero por ejemplo se obvia de manera expresa por decirlo de alguna forma la protección de los nombres comerciales que yo intentando interpretar un poco el porqué tal vez es porque el nombre comercial tiene una protección mucho más acotada y este signo tiene una protección más global ¿no? trato de darle alguna justificación digamos al tema de cuál fue la motivación de sacar específicamente el nombre comercial no me queda muy claro en realidad cuál es el sustento y también como decía Rodrigo aparentemente esto es un tema solamente entre estados entonces de la redacción de este artículo nueve puntualmente me surgen a mí algunas preguntas ¿no? primero las objeciones solamente pueden ser en realidad entre estados miembros de la comunidad andina ¿no? o cualquier interesado podría presentar objeciones de ser el caso de esto los terceros pueden tomar algún tipo de conocimiento entre estas comunicaciones entre estados ¿hay alguna forma de que los terceros tomemos conocimiento? si no y no está establecido en la sesión pero ¿cuál sería este mecanismo? ¿no? y también el tema de las causales mucho más acotadas y Lourdes permíteme permíteme hacer una digamos tratar de recordar la parte de la negociación de esta de estas observaciones ¿por qué no abrir un proceso de oposición o una etapa de oposición como hay en las marcas? a ver fue difícil esta parte porque muchos de los países miembros o los negociadores entendían que la marca país al ser un elemento un signo de un estado estaba por encima uno que no era parte de la propiedad intelectual sino que por alguna suerte de esfuerzo creativo lo estábamos involucrando como parte de la propiedad intelectual para tener este régimen común que habrá Rodrigo y sentarnos y tener un mandato para anunciarlo eso era de alguna manera el primer tema el segundo era oye pero este esfuerzo intelectual no determina o no altera la naturaleza del signo es un signo del estado entonces un particular no podría digamos objetar un signo de un estado o sea es la marca que ha decidido el estado boliviano el estado ecuatoriano el estado colombiano y el estado peruano proteger para reconocimiento claro vendimos el tema de las marcas porque dijimos si no ponemos el tema de las marcas va a haber un gran problema pero casi casi como para conceder algunas cosas y seguir avanzando ¿verdad? y esto toma idea y ir avanzando y cediendo algunas cosas y claro alguien dijo con algo de razón si vas a meter las marcas también tienes que meter las denominaciones de origen porque finalmente es lo mismo ¿no? y entonces ahí ok y se metió finalmente el tema de las comunidades porque la secretaría general de la comunidad andina también participa en la negociación y tiene su corazoncito porque esta regulación que además esta provisión que está metida en marcas más o menos también se puso acá hay que proteger el nombre de las comunidades indígenas y tal bueno a todos nos pareció casi casi inofensivo este tema y nos pareció consecuente con lo que tenemos en el régimen común de propiedad industrial ok eso es un poco la justificación la provisión de meter esta provisión contra la moral y las buenas costumbres y la ley un poco venía voy a reconocerlo acá por el lado peruano ¿y por qué? porque nosotros decíamos mañana podría haber algún país del bloque socialista por decir algo de alguna parte del mundo que tenga por ejemplo como marca país elija la oz y el martillo la oz y el martillo para nuestros amigos este que nos acompañan hoy en el panel es el símbolo pues que utilizaba el grupo terrorista que azotó el Perú y es un tema muy sensible para nosotros ok cuando nosotros vemos ese símbolo de la oz y el martillo básicamente a todos se nos pone la piel se nos eriza la piel y reaccionamos inmediatamente entonces dijimos esto podría ser un caso que imagínense cuando alcancemos o elevemos el estatuto y protección de marca país a nivel mundial porque hay una norma dentro de la decisión que se establece la posibilidad de reconocer recíprocamente marcas países de otros países de hecho para la redundancia entonces dijimos pongamos por si acaso no vaya a ser y no tenemos como negarlo entonces queremos en eso pensar la verdad ya vamos a hacernos cargo de lo que pensamos en ese momento y lo metimos y bueno aquí nosotros que tenemos nuestras sensibilidades cada uno de los países tiene sus sensibilidades dijimos esto pero la verdad es que las otras prohibiciones ahí y el nombre comercial obviamente fue dejatado ni siquiera se evaluó excepcionalmente se metió el tema de marcas y se puso una provisión también para que las marcas no reproduzcan marcas países a su vez pero eso fue un poco el tema ya te digo que a veces uno tiene que ceder algunas cosas estamos acá confesando algunas cosas de la negociación pero sigue Lourdes perdón se me ocurre no no se me ocurre que tal vez en el supuesto no es cierto porque como es una norma nueva puede ser que existe algún supuesto de algún tercero que de repente tome conocimiento y quiera presentar una objeción el mecanismo de la vía sería efectivamente comunicarlo a las autoridades de este país para que a su vez evalúen digamos esta posición y de ser el caso presente en la objeción pero ahí lo que me surge es la pregunta o sea el tercero tiene posibilidad de tener conocimiento de esta comunicación creería que no la verdad que no porque en realidad si te das cuenta no hay un procedimiento de publicación lo que se hace es una comunicación y se protege lo que pasa que el país el país que recibe la comunicación de aquel otro país tiene algunas causales objetivas establecidas previamente para decir ¿por qué no? ¿no? es una suerte de garantía para los estados es que no es un procedimiento común así es ese tema por eso por eso es que a mí me parece que incorporar el tema en el rey como régimen común está bien pero la forma en la que se lo ha hecho creo que no responde al régimen común y creo que ese es un tema a evaluar a analizar a corregir para que el procedimiento y lo que es marca común responda al régimen común una sola norma comunitaria con todos con un procedimiento una institución comunitaria que además hubiera sido el primer paso para una marca andina para el registro de marcas andinas crear una oficina como ocurre en Alicante etcétera y los políticos juegan primero que los técnicos o sea que ese es el problema sí pero mira rodrigo a pesar de eso lo que se trató es un poco de tener contentos a todos y poner todas las prohibiciones ahí esas son las prohibiciones que hay no hay más o sea hoy día ninguno de los países individualmente considerados podría sacar otra prohibición para denegarme la protección de la marca país no podría no hay más no es que no sé pues se presente la solicitud de marca país y alguien diga mira en la solicitud de marca país estás reproduciendo un elemento geográfico típico de otro país entonces yo creo que no no te lo voy a reconocer no porque en realidad eso no está estarías yendo en contra de la decisión y cabría aquí una acción de incumplimiento por ir en contra de lo que dice precisamente la decisión entonces se cerró el tema esos son números no hay más y no hay un espacio lourdes para que terceros formulen oposición no es un procedimiento de oposición es un digamos una facultad que tiene el país que recibe la solicitud para observar digamos la solicitud de protección de marca país por eso se hizo es muy reservado nuevamente la lógica es la marca país está por encima de los privados estamos negociando de estado a estado esa fue de alguna manera la motivación detrás de esto de tener tan cerradas las prohibiciones si en eso estoy de acuerdo que es un signo superior a cualquier marca comercial digamos o cualquier otro signo distintivo y esa es la se le da una protección especial por eso mencionaba el tema de que es imprescriptible inembargable no es cierto tiene un estatus mucho mayor de protección y por ende entiendo una posibilidad de objeción mucho más acotada y solo entre estados ¿no? si se lleva un poco la idea la verdad es que súper interesante difícil el proceso de negociación pero creo que al final el tema creo que ha avanzado bien hasta aquí creo igual que ustedes me gustaría saber qué es lo que han hecho los países ¿no? después ya te digo yo hoy día sacando su mato y restando la vigencia de la decisión es un año seis, siete meses ¿no? Colombia se ha movido ha utilizado el sistema Ecuador ha utilizado el sistema Bolivia ha utilizado el sistema han intercambiado en vez de Perú les hablo por Perú en realidad no ha utilizado el sistema porque antes de tener la decisión andina ya la marca país la marca Perú había utilizado el sistema tradicional de marcas para ser protegida en cada uno de los países andinos ¿no? pero ¿cómo van sus países? ¿han utilizado este sistema? ¿no han utilizado el sistema? ¿tienen conocimiento de eso? ¿alguno de ustedes? ¿cualquiera? Iván pues en el caso colombiano como ya lo mencionó Ray se ha hecho toda la gestión correspondiente obviamente acudiendo a la decisión 876 para lograr el registro de la marca país y sus variantes yo ahí quería como insistir un poco también en ese elemento evidentemente la decisión permite una marca país pero también variantes y en el caso de Colombia pues hay varias de hay variantes importantes yo no sé si habíamos dicho que no pero ahí ustedes pueden ver digamos la marca principal que es la que está arriba y algunas variantes de eso se trata en el caso colombiano pero un tema que yo veo en el que no solo a Colombia sino a los demás países andinos nos toca trabajar es el tema de la observancia hasta donde yo tengo conocimiento puede que me equivoque no se ha iniciado una gestión de por ejemplo de nulidad etcétera la que la que sea cualquiera de las que describe la decisión en el en lo que tiene que ver con la observancia que fue otro tema complejo de negociación si y por ejemplo Ray te acuerdas como ustedes saben en la decisión le corresponde a la autoridad nacional competente que tenga conocimiento de una violación de una vulneración digamos de la marca país iniciar pues todo lo que corresponde para lograr la nulidad administrativa el procedimiento administrativo correspondiente ¿no? insisto no tengo conocimiento de eso que ahí es donde se pondría en juego digamos la verdadera protección a favor pues de los países que hayan logrado el registro donde se pondría en juego la protección digo yo de la marca país y ahí es donde en un momento dado se podría ver qué fortalezas verdaderamente tiene la decisión o no o qué faltaría por corregir insisto es 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 un capítulo en el que no hay todavía que yo sepa una actividad entre otras porque en el caso colombiano es muy difícil yo discutía eso mucho con Ray en ese entonces porque desde el punto de vista colombiano es una autoridad judicial la única que pueda que puede hacer o declarar la nulidad por ejemplo de una decisión si se hubiera registrado una marca en contravía de de la marca país y no la propia autoridad administrativa en fin hay un hay un espacio grande para trabajar pero por supuesto se ha hecho la gestión repito de registro que esa es la primera etapa pero no la única ni la última para llevar a su plenitud digámoslo así a esta decisión es decir recuerdo mucho que la posición de Colombia y el hecho de incluir variantes de la marca obviamente fue propuesta colombiana porque ustedes sí efectivamente utilizan varias la marca país la marca Colombia o de distintas maneras y en distintos colores de acuerdo con los sectores itales entonces nos pareció sumamente atendible y así la nuestra no varía tanto ligeramente en algún momento hay un manual de uso de la marca que podemos tener variantes pero básicamente se han quedado así en blanco y rojo lo utilizamos de acuerdo con ustedes ya la conocen y claro la observancia me permito ya hoy día confesarlo fue el último punto que cerramos casi no tenemos decisión andina marca país por la observancia y no voy a decir por responsabilidad de Colombia sino que se entiende claramente el régimen colombiano la observancia la vega a nivel judicial y obviamente lo que queríamos nosotros los negociadores era tener un régimen más porque se planteaban dos cosas aquí primero que era muy oneroso proteger país por país cada una de las marcas utilizar el sistema tradicional y dos contratar abogados en cada uno de los países para llevar adelante la defensa de las marcas o la observancia de las marcas por falsificación alteración uso indebido y tal entonces lo que buscábamos y creo que fue un gran logro ese que todos estuvieran de acuerdo con eso incluso Colombia por lo cual nos ayudó nos ayudó muchísimo yo tengo una pregunta en el chat este no quiero dejar de contestar Rodrigo no sé si tú quieres contestarla dice buenas tardes estimado estimado es en general mi consulta es cómo podemos desarrollar una marca país vía una política de estado sobre la propiedad intelectual interesante la pregunta están mezclando políticas de estado políticas públicas sobre propiedad intelectual y marca país ¿qué opinan? mira yo creo que el secreto de la marca país es que el país sepa lo que quiere proyectar si tú sabes lo que quieres proyectar si eres un país de izquierda de derecha de centro izquierda centro derecha o como quieras llamarlo y tienes claro qué es lo que tú quieres proyectar de tu país quieres proyectar si tú crees como país que vas a proyectar que vas a traer inversiones perdón aquí voy a hacer un paréntesis hay una encuesta ¿no es cierto? de la OMPI del año 2020 sobre la marca país con datos espectaculares que les recomiendo que lo busquen por internet realmente es muy interesante y casi el 60% de los países plantean que la marca país no tiene nada que ver con la imagen del estado pero Francia por decirte una cosa sí para Francia la marca país sirve para comunicar las políticas del estado y que la gente lo tenga muy claro qué es lo que el gobierno quiere transmitir otro elemento importante de la marca de la marca país es que sirve para una proyección externa pero también para una proyección interna del estado y cuando tú analizas por ejemplo esta ley que ha sacado el presidente este decreto supremo del presidente Luis Arce sobre la imagen de gobierno te dice que es para lo mismo para la proyección interna y externa del estado hay una confusión qué es lo que tú quieres proyectar entonces yo decía si tú crees que proyectando como país que eres un país muy diverso muy amplio con muchas cosas o sea en términos políticos y eso va a generar una imagen del extranjero que vas a poder capitalizar para traer inversiones y turismo pues tienes tienes ahí una marca país y una imagen de gobierno el problema de la imagen de gobierno querido Ray es que es de tu gobierno de mi gobierno temporal no es la proyección de un país entonces dura cinco años y después adiós imagen de gobierno viene el otro y borra todo y pone su imagen de gobierno y a eso tienes que sumarle que se ha puesto de moda por lo menos en Bolivia la imagen de la marca ciudad La Paz Maravilla Santa Cruz somos todos y no sé cuándo o sea cada ciudad además quiere su propia marca para poder hacer lo mismo capitalizar y traer inversiones turismo tal entonces tienes una diversificación el tema es cómo vas a utilizar tu marca para qué utilizas tu imagen de gobierno y para qué utilizas tu marca país si tú tienes la capacidad como gobierno de diferenciar los campos y no marca país yo lo voy a utilizar para todo lo que es turismo comercio protección de inversiones traer música lo que sea y mi imagen de gobierno solamente es para comunicados para papelera oficial del estado para comunicaciones en instituciones públicas pues ahí tienes algo diferenciado pero si no lo puedes diferenciar y confundes y estamos como Luis XIV el estado soy yo ¿no es cierto? crees que tu gobierno es el estado y por lo tanto confundes todo y yo creo que ese por ejemplo ese es el problema del estado boliviano hoy en ese punto ok ok Leonidas a mí me gustaría una pequeña un pequeño complemento a lo que acaba de decir muy acertadamente Rodrigo y es que en efecto yo también considero que el país tiene que tener clara cuál es su visión pero yo le agregaría un ingrediente adicional el país tiene que tener una imagen positiva pero auténtica o sea esta imagen positiva se puede trabajar a partir de lo real de lo auténtico yo no puedo simplemente contratar a la mejor empresa de marketing o publicidad que me diseñen la campaña publicitaria y vendedora a nivel global cuando como nos comentaba hace un momento Leonidas luego lleguen los turistas o inversionistas a mi país y se den cuenta que eso no existe y no es real entonces creo que ahí tiene que trabajarse o sea partiendo de lo que realmente cuenta un país ¿no? con el potencia y los aspectos positivos pero reales y a partir de ahí trabajar políticas públicas concretas como acción querida Lourdes Bolivia contrataba Future Brands igual que Perú para que desarrolle la marca país Bolivia corazón del sur eso para acotar un poco lo que pasa es que la imagen positiva no es sostenible en el tiempo si solamente se parte de una creación y no de la realidad ¿no? Sí, claro, claro no podríamos hablar de Lima y decir que Lima es la ciudad verde o la ciudad con mucha lluvia sabemos que en Lima no llueve eso va a ser irreal pero decía Leonidas algo interesante que decía Rodrigo y también lo repetía Lourdes ¿no? si es una herramienta para generar desarrollo económico para eso para el país tal vez no sería interesante que en realidad quien diseñe o intente diseñar o elegir la marca país sea el gobernante de turno sino más bien el sector privado el sector empresarial y que sea de alguna manera blindado por un acuerdo nacional de los políticos que digan no vamos a tomar esto no pasó en Perú esto no ha pasado digamos parece que hubiese pasado pero esto no ha pasado en Perú se eligió contratamos a Future Brand se aprobó se lanzó todos nos enamoramos de la marca país se contó una historia que era realizable y sostenible para todos y todos hemos respetado la marca país a nivel político como cada uno de nuestros países estamos llenos de líos y llenos de pleitos pero estas cosas en algún momento en el Perú de crecimiento económico de proyección económica han corrido por inexplicablemente y infelizmente para nosotros por cuerdas separadas y la política sigue mal como si uno ve la política del Perú hablando en términos políticos los políticos el ejecutivo y el congreso hace 20 años que es lo mismo o viene mal pero el país ha sigo creciendo a pesar de eso creo que es un buen ejemplo Leónidas ¿qué piensas? Sí estoy de acuerdo con lo que mencionan ahora eso en la práctica bueno depende de cada estado en el caso ecuatoriano en un principio si hubo un acuerdo público-privado para el desarrollo de la marca país de hecho se dio pero con el cambio de gobierno se deja de usar y pues como que ha muerto por el propio desuso la marca país no se derogó el decreto ni nada por el estilo el problema es que es difícil separar como decía Rodrigo habría que tener claro que son dos conceptos distintos ¿no es cierto? pero es muy difícil separarlos yo pienso que no tenemos nuestros países la suficiente madurez como para darse cuenta lo que tiene que ser una política de estado y lo que puede ser una política de gobierno lo que no debe cambiar y lo que puede cambiar en este caso en principio nace el concepto de marca país como una especie de política de estado y todos estamos estamos de acuerdo en que debemos ir hacia allá pero pasan los años cambian las instituciones cambian los gobiernos y tenemos que volver nuevamente a fojacero lo que está sucediendo en Ecuador es eso y tome en cuenta que Ecuador digamos tuvo prácticamente la iniciativa y llevó la batuta de este tema pero en cuanto a desarrollo pues estamos en este aspecto bastante más atrás de cómo está Colombia y cómo está Perú que como que si tuvieron en cuenta esto de que hay que todos más allá de nuestros problemas pues ir navegar pues hacia un mismo sitio en el caso ecuatoriano pues esto no sucedió entonces este es un tema que hay que tenerlo en cuenta para seguir desarrollando normativas al respecto ahora que en la práctica eso se pueda dar lo veo complicado nosotros probablemente el próximo año ya tengamos una nueva marca país y se trata de hacer una marca país que sea del acuerdo de públicos privados de todos ahí para nuevamente remar pero igual nuevamente desde cero ¿qué sucederá cuando cambie el gobierno? habrá que ver yo quisiera brevemente un segundo insistir un poco en la experiencia colombiana aquí como lo dije al principio si se dio un proceso de construcción con el sector privado aunque el líder es una agencia pública pero Colombia en el momento presente si hay una altísima participación del sector privado tanto así que si ahorita yo pienso se planteara ya por motivos políticos cambiar la marca país yo lo vería muy complicado porque si hay una propiedad aunque la titularidad jurídica y por mal sea de una agencia estatal de alguna manera de una apropiación por parte pues sobre todo empresarios de inversionistas de promotores de turismo incluso pequeñas agencias de turismo municipales etcétera de esta marca país y no sería tan fácil poderla cambiar simplemente por vaivenes de tipo político esa experiencia ha sido positiva y es porque se trabajó así desde el principio con la participación de los particulares pero además una agencia colombiana que aunque es estatal tiene una perspectiva en eso mucho más flexible y no tanto como de autoridad y hablando un poco de lo que decía Leonidas nosotros gracias a esta particular situación hemos podido distinguir entre los emblemas oficiales digamoslo así y esta marca país ahora eso no quiere decir que no vaya a haber problemas en el futuro pero hasta el momento pues ha funcionado perfecto gracias Ibar y quiero esto empalmar con algo que decía un poco Lourdes al principio ¿cuál es la agenda pendiente? ¿qué es lo que viene de cara de cara a la marca del país? creo que nos ha dejado bastantes enseñanzas creo que son temas perfectibles pero Lourdes ¿qué opinas? ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que toca ahora? bien pues concretamente nosotros como bloqueandino estamos realizando gestiones directamente en el comité permanente sobre derechos de marcas diseños industriales e indicaciones geográficas ante la OMPI ¿no es cierto? la Organización Mundial de Propiedad Intellectual que es la máxima autoridad en este tema a nivel multilateral presentado encuestas por la iniciativa digamos peruana ecuatoriana ¿no es cierto? del bloqueandino y yo quisiera compartir la encuesta ha sido muy extensa se ha encuestado se intentó encuestar digamos a todos los países que forman parte de la OMPI y los resultados han sido muy reveladores ¿no? yo quisiera compartir solo algunos datos que me parecen importantes se encuestaron a 65 países o estados miembros ¿no es cierto? de los cuales se evidenció que 44 de estos ya contaban con una marca país o que tenían previsto hacerlo en el corto tiempo entonces si hablamos de porcentaje más o menos el 67% de estos países encuestados ¿no es cierto? consideran que es importante tener una marca país que es una herramienta importante de competitividad y que ya lo tienen implementado o lo piensan implementar en poco ¿no? luego la mayoría de los países encuestados refiriéndonos al porcentaje es más o menos el 89% cuentan con este signo registrado bajo una marca bajo el sistema de una marca comercial digamos ¿no? ante la falta de regulación específica y también la mayoría de estados no vienen utilizando este mecanismo del artículo 6-3 del convenio de París ¿no? que en algún momento se pensó que podía ser una posibilidad de protección pero ya en la práctica se ha evidenciado que eso en realidad no es posible ¿no? entonces yo creo que con estos resultados se evidencia que la marca país es una realidad que está posicionada definitivamente a nivel global en casi todos los países y estos son sustentos sólidos concretos para seguir apoyando esta iniciativa andina a efectos de lograr una protección y una regulación a nivel global de la marca país ¿no? y en esa tarea estamos Lourdes una pregunta perdón perdón y en ese en ese marco y creo que es importante lo que mencionas porque en la en las encuestas que hace la OMPI en materia de marca país por ejemplo efectivamente la mayoría de las marcas país están registradas como marcas ¿no? regulación común pero pero si tú te fijas también las encuestas realizadas por la OMPI la mayoría de los países considera que la marca país no es una marca comercial sino que se acoge a otros emblemas del país por lo tanto estaría dentro de la protección del convenio del país ¿no es cierto? ahora y esto lo recoge la propia decisión ¿no es cierto? es decir la propia decisión establece y dice bueno sin sin perjuicio de lo que de las protecciones que te establezca en la convención de París ¿no es cierto? ahora creo que es importante diferenciar si esta marca país es o no va a ser como decía Iván un emblema algunos lo tenemos claro no es un emblema de un país pero si no es un emblema de un país y no lo tienes regulado que es nuestro caso nosotros lo tenemos ya tenemos una decisión que es magnífica para comenzar ¿no es cierto? pero si no lo tienes regulado tu marca país sigue estando en un limbo ¿me explico? sigue estando en un limbo y ahí tienes por ejemplo la marca la marca país bajo el régimen andino tiene una vigencia y una no penibilidad digamos sino un régimen aplicable en toda la comunidad lo podría aplicar yo a mis propios ciudadanos si no la he registrado en mi país si no la he registrado en mi país la podría aplicar a mis propios ciudadanos ¿qué pasa con mi régimen? yo no quiero exportar a mí me interesa la comunidad andina pero también me interesa Europa y me interesa Estados Unidos ¿qué pasa con la marca país? sin perjuicio de otros convenios que puedan tener los estados pero esos convenios no hay entonces o por lo menos se están se están gestionando todavía creo que es muy importante ampliar este concepto ya a un nivel ONPI porque creo que es importante hacer un tratado multilateral que pueda regular de manera más precisa este tema unos datos para que tengan ahí cuando teníamos la marca país teníamos el encargo yo estaba trabajando en ese entonces en el INECOPI teníamos el encargo del presidente de la agencia de promoción del Perú de qué hacíamos con la marca país porque debemos a decir del presidente de PROM Perú en ese momento nos decía es muy caro proteger la marca país en todos los países porque han utilizado el sistema tradicional de marcas Perú no es parte del convenio del protocolo de Madrid era más complicado ¿no? más renovaciones más renovaciones más todo que vea y además no las vamos a usar no en todos los países no en todas las clases en qué clases las protegemos y la observancia es otro tema ese era el estado de la técnica en ese momento y la necesidad de proteger entonces analizamos varias cosas uno dijimos a ver era claro que el CISTER no es completo porque el convenio de París de 1800 ¿no? la institución de los últimos 30 a 40 años está claro que el convenio de París no estaba realizado para la marca país no se pensaba en la marca país y ya te voy a decir también por qué se pensaba en otro instrumento porque algunos países algunos países habían recibido y protegido la marca país a través del CISTER ¿correcto? del protocolo establecido para el CISTER lo habían reconocido recuerden que el mecanismo del CISTER es pasa un año si no dicen nada tienes que protegerlo pero algunos países importantes entre ellos Estados Unidos había dicho yo no protejo el CISTER no es para marca país porque la marca país es una marca comercial ¿listo? no, no la voy a reconocer y te devolvía ¿listo? convendremos todos acá o vamos a convenir todos acá que Estados Unidos es un mercado importante para nosotros digamos un mercado más importante del mundo por la proximidad entonces dijimos ok ¿cuáles son las siguientes medidas? una es llevar adelante algo que se llama una interpretación concertada del artículo CISTER del Convenio de París a la luz de la actualidad para decir que el CISTER cuando dice emblemas oficiales punzones y tal también hoy en día debe considerar la marca país era una ¿listo? la segunda era modifiquemos el Convenio de París ¿listo? total como si fuera muy sencillo modifiquemos o la tercera oye hagamos un tratado multilateral para proteger la marca país ¿qué se hizo? ¿no? ¿qué se hizo en ese momento? dijimos hagamos fuerza a nivel andino negociemos una decisión andina porque los cuatro países en ese momento teníamos una marca país y tenemos la necesidad de la regulación pasada por lo mismo y vayamos a OMPI y presentemos una propuesta andina digamos los países andinos tenemos una decisión y vamos hacia allá ojo no le quiero pinchar el globito a nadie acá pero la decisión andina no era la finalidad era el punto de partida ¿ok? era el punto de partida porque ya la marca peruana estaba protegida en Colombia Ecuador y Bolivia la marca colombiana igual y la marca ustedes también en nuestros países y como bien a notar Rodrigo hoy en día este club es de cuatro 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 que ya nos ya nos conocemos y ya nos protegemos yo quiero que más allá se proteja ¿correcto? por eso es que yo creo que hoy en día ya los cuatro países andinos deberían haber reemplazado la propuesta inicial peruana retirar la propuesta peruana y endosar una nueva propuesta andina sobre la base de la decisión que ya se aprobó y a partir de eso empezar a negociar con otros bloques económicos para ver cómo van integrando y sumando porque esto es una masa crítica importante los datos que nos daba Lourdes existe la necesidad de tener una regulación de marca país como dice Rodrigo lo que dice Rodrigo también está en la misma línea lo que dice Lourdes los países dicen que el convenio de París el Seister no es suficiente para proteger la marca país entonces tenemos necesito lo que decía Iván al principio en los hechos ya hemos transitado hoy día usamos una marca país tenemos una marca país necesitamos regulación de la marca país porque no la tenemos o sea por eso se hizo el tema yo les cuento una vez con la final y aquí les dejo el uso de la palabra a ustedes a mí me tocó ir a la ONG y presentar la propuesta de marca país peruana todavía no se había asumado Ecuador y estábamos negociando la propuesta andina y me tuve que pelear pues con todos los grandes países levantaron la mano la Unión Europea me dijo ¿qué se come eso? la PON me dijo nunca he escuchado nada de ese tema Estados Unidos me dijo no hay forma de proteger eso ahí y me tuve que reconstruir y empezar a negociar con cada uno de los bloques saber qué es lo que querían y la solución fue esta hagamos una encuesta entre los países para ver si los países tienen uno utiliza la institución indistintamente de tener una regulación o no una protección usan o no una marca país y si la usan obviamente necesitan una regulación y si es multilateral si es rápida si es gratuita si es de oficio pues obviamente creo que le va a interesar a todo el mundo ese fue el tema pero claro esto fue en el 2018 ¿no? han pasado cuatro años el próximo será en cinco y la verdad yo pensé que la aprobación de la decisión andina iba a activar este tema pero si uno revisa los antecedentes pues en OMPI sigue la misma propuesta peruana del 2017 que es distinta incluso a la decisión andina marca país que se ha aprobado porque el transcurso se fue cambiando nosotros como país presentamos la propuesta en forma simultánea que empezamos a negociar la presentamos en OMPI pero hoy día la decisión andina terminó aprobándose de otra manera y yo creo que es necesario me parece por lo menos en que se reemplace ya tengamos un texto aprobado y consolidado por cuatro países y que se reemplace la propuesta peruana hoy día endosada también por Ecuador por la propuesta andina no sé qué opina Leonidas no sé qué opina Iván a ver estoy de acuerdo y yo creo que el gran mérito que tiene y en eso tienes toda la razón Ray es que la norma andina la decisión es ante todo yo digo una norma valiente porque hasta cierto punto como que está pues tambaleando a los sectores más tradicionales diría yo de la propiedad industrial porque claro representa un signo un signo nuevo definitivamente es un signo nuevo la forma de protegerlo pues implica muchos retos implica yo diría un un cambio de paradigma de qué es lo que nosotros entendemos como un signo distintivo si si realmente estamos ante una marca yo diría que los sectores más tradicionales de la propiedad industrial que te van a decir pues esto no es una marca esto no es una marca le vamos a proteger como una marca no es una marca bueno que por un concepto de branding se llama marca ya es distinto que jurídicamente los dames marca protege productos o servicios qué productos o qué servicios protege estamos ante una marca entonces tiene yo digo que es valiente porque está luchando contra eso si y en Ompi a nivel internacional va a ser difícil luchar con eso yo pienso que es como decía Ray el gran mérito que tienes que estamos iniciando y con valentía nuestros países han dicho bueno tenemos una problemática y el derecho tiene que regular esa problemática porque para eso es del derecho entonces yo pienso que es un buen inicio pero tenemos que hablar mucho todavía del tema porque yo creo que la propia naturaleza jurídica de la marca país se puede discutir quizás incluso el nombre marca país no sea el más adecuado el concepto branding quizás superó al jurídico pero la idea es que bueno como los llamemos sentémonos a discutir veamos qué mismo es pero necesitamos una normativa necesitamos una regulación una regulación expedita una regulación rápida una regulación que sea lo menos complicada posible lo menos costosa posible porque la forma tradicional no nos sirve la forma tradicional es complicada es larga es costosa y nosotros tenemos que pues ponernos a tono de lo que nos están pidiendo nuestras realidades ¿sí? Completamente de acuerdo Leonidas y me gustó esto de norma valiente vamos a acuñar ese término es una norma efectivamente valiente y sí yo creo que por ahí se podría cambiar el nombre en inglés country brands ¿no? marca país se diferencia claramente de trademarks y tal yo creo que eso ayuda en el español siendo nosotros tan ricos en la cantidad de términos que manejamos aquí nos ha jugado una mala pasada se confunde y no se entiende bien ¿no? pero Leon perdón quería comentar algo no sí fundamentalmente también por la experiencia que tuvimos claro la intención última es lograr una protección internacional y trabajar conjuntamente con la ONFI yo me acuerdo Ray lo mismo que la discusión de nombre de dominio en internet de país creo que es un poco la misma lógica y acordémonos que en ese tipo de discusiones solo Suiza y algunos países de América Latina estábamos de acuerdo como islas en medio de un gran océano no veía yo a otros países para no mencionar nombres concretos muy interesados en esa protección creería que son los mismos que no estarían tampoco muy interesados en la protección de la marca país necesariamente por razones de toda índole comercial política incluso cultural porque tienen otro entendimiento al revés hay países a los que les gusta que particulares indistintamente utilicen sus símbolos patrios por ejemplo o lo que hoy llamaríamos marca país y que no haya limitación en el fondo regular es la postura de nosotros de los países andinos regular de alguna manera restringir la posibilidad de utilizar la marca país pero hay otros países que dirán no hay que desregular todo lo contrario generemos una marca país pero mandémosla al mercado y que se utilice con mucha mayor libertad lo que nosotros estamos promoviendo es una limitación por supuesto una regulación y un control por eso todas las normas de observancia que estamos promoviendo pero yo repito no estoy seguro que muchos países sobre todo países con mucho peso en la OMPI tengan ese mismo interés como tampoco lo tuvieron cuando se negociaba lo del nombre de dominio país también que te acuerdas tú que eso fue muy complicado y éramos unas voces solas allá con Suiza me acuerdo yo y nada más no lo veo fácil pero deberíamos seguir intentándolo como bloque andino como ustedes lo han dicho pues el hecho de que ya lo tengamos presiona o por lo menos demuestra que eso puede nos toca es trabajar incluso que el tribunal el día de mañana a nivel jurisprudencial desarrolle este tema para mostrarle al mundo y decir esto sí puede tener una importancia por ahora repito no veo a las grandes potencias muy interesadas en ese punto yo creo que como estábamos en otro foro entre nosotros yo me quedé maravillado de la manera en la cual negocia el grupo africano en hombre el grupo africano es muy unido es muy persistente muy tenaz para conseguir las cosas y está atrás atrás y la verdad en cada nuevo tratado que se está negociando y que se está discutiendo al principio ellos plantean unas demandas que tú dices ¿qué tiene que ver esto acá? ¿no? esto no va a servir y se sigue avanzando y se sigue avanzando y se sigue avanzando y se sigue diez años después todo se ha levantado y está en la demanda de los africanos siguen ahí no se han movido y créanme todos voltean a negociar con los africanos para que ellos de alguna manera rebajen sus pretensiones o para conceder algunas y descartar otras porque si no no hay nuevos tratados pero son sólidos en la negociación claro yo al principio decía esto es un despropósito están haciendo cosas que no tienen nada que ver con esto ¿no? pero lo consiguen ¿no? creo que el GRULAC ¿no? todos estos países de Latinoamérica y el Caribe deberíamos tener de alguna manera acercarnos a la estrategia de negociación sólida que tienen los africanos para conseguir cosas en bloque creo que podrían podrían hacerse y creo que además estratégicamente los países latinos tendemos algunos puentes con algunos países también Suiza por ejemplo suele ser un aliado natural de Latinoamérica estamos muy alineados en algunas cosas lo mismo la Unión Europea como bloque que negocia también yo creo que algo podríamos hacer pero si nos quedamos como estamos ahora fragmentados desunidos incluso dentro de la propia comunidad a nivel OMPI no veo yo que haya una cohesión la cohesión pues como dice Rodrigo debería ser el régimen común alguien debería ni siquiera debería existir la necesidad que la defiendan los países individualmente considerados sino la propia Unión la comunidad andina así como la Unión Europea representa todos los 27 países hoy la Secretaría General debería tener un asiento y decir estoy negando por los cuatro porque tenemos el mismo régimen pero creo que ahí hay una oportunidad para seguramente seguir mejorando creo que siempre siempre se puede sacar y desde aquí desde la academia creo que nos podemos tomar un poco la licencia para sugerir algunas cosas y de eso se trata este webinar ¿no? como nosotros que venimos dando aportar un poco no solamente hacer críticas yo creo que las críticas son bienvenidas siempre que vienen de la mano las propuestas y aquí creo que la capacidad de ustedes nos permite generar estas propuestas para que se siga avanzando creo que se han hecho cosas interesantes la comunidad andina tiene 52 53 años creo que es un buen momento para mirar la perspectiva repensar tomar las cosas positivas y empezar a mirar cosas donde hay oportunidades de mejor ¿no? creo que es el momento yo creo que en lugar de pensar que ya la comunidad andina está agonizando como creen algunos yo creo que es un momento para repensarla pero para fortalecernos y para crecer ¿no? hay que cohesionar yo creo que somos una comunidad en transición en gestación y 52 años pues no es poco tiempo ¿no? si hemos sobrevivido a épocas más complicadas creo que podríamos trabajar para para seguir superándonos en beneficio de todos los ciudadanos andinos ¿no? Lourdes no sé si quieres decirnos algo para para cerrar nuestro webinar de hoy si alguien más quiere decir algo solo algo muy pequeño que creo que es muy importante este aporte que hemos dado como bloque andino ¿no? es la primera vez que un bloque de países en desarrollo han aportado a la labor legislativa dentro de la propiedad industrial entonces creo que eso es algo muy importante de resaltar considero que el camino todavía es muy largo que necesitamos unir fuerzas también necesitamos en realidad yo considero que la marca país es una herramienta muy importante para nosotros los países en desarrollo y por supuesto que podemos tener muchos más aliados dentro de nuestra región para aportar justamente con este tema y buscar nuestro desarrollo y crecimiento con eso termino muchas gracias muchas gracias no sé si alguien más algún colega quiere dar las palabras finales de cierre pues no pues fundamentalmente yo creo que además de lo que decía Lourdes que es muy cierto es decir es un paso en el que la comunidad andina se va a destacar de todas maneras en el concierto de las naciones pues que nuestras autoridades ojalá tomen nota de esto y en adelante ante la OMPI y ante otras instancias internacionales como tú decías del GRULAC etcétera pues se trabaje para sobrepasar las barreras que hay todavía en esta materia todo para bien como tú decías también de los ciudadanos de nuestros países efectivamente gracias yo solamente agradecido con ustedes por esta oportunidad de poder dar algunas ideas creo que este tema todavía es muy incipiente pese a que tenemos nuestra decisión hay que seguir trabajando tanto en la comunidad andina como en los propios estados creo que es importante la identificación de los gobiernos creo que es importante que el gobierno puedan entender que no es lo mismo la marca país que la imagen de su gobierno en el extranjero que hay que separar totalmente del estado que es una política de estado la marca país tiene que ser una política de estado y concuerdo con Leónidas de repente marca país no es exactamente el término que debieran utilizar probablemente imagen país no sé habría que trabajar esto pero creo que se ha dado un paso muy importante estos foros son para eso hay que lanzar ideas hay que seguir trabajando probablemente no seamos nosotros sino sean otras generaciones que lo puedan seguir trabajando y profundizando y logrando cosas más importantes muchísimas gracias gracias Rodrigo bueno entonces ha sido un enorme placer como siempre poder conversar con todos y cada uno de ustedes muchas gracias Leónidas Iván Lourdes muchas gracias por habernos instruido el día de hoy Rodrigo y bueno será hasta nuestra próxima reunión nuestro próximo web un gran abrazo que sigan bien como siempre cuídense mucho gracias chau chau chau